Música Tú, tú te vas a encargar del tipo Un tipo muy peligroso Pero nada, tú tranquila Y ya sabes, si se pone borde, te metes caña Tú, Meca, vas a entrar con nosotros Nos llevas hasta la oficina Y eso sí, sobre todo rapidez Música Música Bueno, vamos dentro Vamos Le vamos a pillar cagando al hijoputa este ¿Estáis listos? Sí Sí Pues vamos a por ello Quieto, vamos para adentro Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, vamos arriba, contra la pared No mires tanto Que no mires tanto Coge el arma que está ahí en el cajón Toma Tú, cachéale por si tiene algo encima Con que estabas seguro, ¿no? Cabrón, siéntate ahí Venga, déjale Vamos a lo nuestro Venga, vámonos Encágate del cerdo este, ¿eh? Si se mueve le vuelan la cabeza Música Venga, vámonos Te han dejado tirado tus amigos ¿Te quieres callar? Sois todos unos hijos de puta ¿El que ha dicho? Nada, no he dicho nada Ah, creía Por más que me pregunto No encuentro la razón Hay que dolor Para dejarme así Hay que dolor Sin una explicación Hay que dolor 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 Contigo todo lo tenía Nada me he cortado Nada me he cortado Contigo todo lo tenía Que no tengo nada Que no tengo nada Venido a ver por este mundo, rito de la boca ¡Vale, por ronda! Venga, la mejor fotito Toma, que no me digas que hay gay Joder, neca, ¿no tienes otra cosa o qué? Ya estabas cojones de lo mismo siempre A mí me entretiene, tú ¿A ti qué te parece, Ángela? Hasta dormida la canto Joder, si tanto molesta la quito Nada, que te sembra que está bien Joder, parece bien Hay un buen mazo, muchacho A ver si ahora te compras tinta Tinta, ¿no? Hay que renovar la música, tú Es que os da envidia, vos que no entendéis de música A que no le guste y que se baje Para, hombre, que voy a bajar Buah Adiós, suerte No te lleves todo, acuérdate de los amigos Algo, estáis disminuyente de suerte No te lleves todo Yo no te llevo todo, ya te lleve todo, ya me igual